Y todos los aplausos por favor para la Diablada Auténtica de Arrubieto En estos instantes ellos van a ser la promesa, la Virgen de Copacabana Diablada Auténtica de Arrubieto ¿Tu nieto? Qué lindo El oso El oso El oso ¿Está bien? No hay fotos Hace el chicar No te puedes ¿Cuántas cercate mejor ayer? No Ven ¿Dónde? los hijos del poder es del Vieri ¿es donde lo pasas? mira 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 aquí 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 que lindo a mi comigo a mi comigo a ver conmigo otro poquito más por favor mira mi amor foto 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 ¿está mirando ahí adentro? listo ya papá no lo vas a pasar después de este claro regalo 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 Mientras acompañamos con las bolitas, por favor Demostrando nuestra cultura Esta es Bolivia De los pobres amarillas y cargas La auténtica 100% boliviana La auténtica